Viajar siempre es una aventura y viajar al lugar del que nacen los viajes más increíbles del mundo, a la NASA, es una aventura multiplicada por mil. Ese momento, que será inolvidable, será vivido por doce niñas y adolescentes peruanas en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza de Lima, Callao, Apurímac, Trujillo, Cusco, Puno, Huancayo, Cajamarca y Arequipa, que fueron seleccionadas por la Fundación Chiís de un total de 1.436 postulantes. La Fuerza Aérea del Perú, comprometida con los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas, como la educación de calidad, la reducción de desigualdades y las alianzas para lograr la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y el aseguramiento de la prosperidad, apoya firmemente este importante programa denominado Ella es Astronauta. El primer día de notificaciones, la Agencia Espacial del Perú y la Fuerza Aérea acompañaron a la Fundación a dar la noticia a las niñas seleccionadas. Hola Dayana, ¿cómo estás? Mi nombre es Liz Quispe. Vengo de parte de la Fundación Chiís a darte la noticia que ha sido adquitada en la emisión 2023 del programa Ella es Astronauta. ¡Bravo Dayana! ¡Felicitaciones Dayana! Querida Rosa Daniela, Juanita, Paz Carvajal, vengo de parte de la Fundación Chiís a darte la bienvenida a la Regulación 2023 y decirte que eres parte de las 12 niñas peruanas que se van a la NASA con el programa Ella es Astronauta. ¡Bravo! 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 Soy de parte de la Fundación Chiís para darte la noticia que ha sido admitida en el programa Yo Soy Astronauta. ¡Ay! Soy astronauta de la Fundación Este 2023 vas a viajar a la NASA. ¡Celene! Sí. Vengo de parte de la Fundación Chiís para darte la bienvenida y decirte que eres parte de la misión 2023, ha sido seleccionada entre las 1.436 niñas que postularon en Perú y eres parte de esta misión de Ella es Astronauta y te vas a la NASA. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Ella es astronauta, cuenta con el auspicio del Centro Espacial Houston de la NASA en Estados Unidos, importante complejo de aprendizaje de ciencias y espacio. Además, tiene el aval y apoyo de ONU Mujeres y la empresa Organon. En el Perú, el programa está dirigido por Liz Quispe Santos, oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú. Nosotros en la Fundación Chiís estamos abocados a empoderar a las niñas y adolescentes como Selene para que ellas puedan cumplir sus sueños. Y más que sueños, son oportunidades para ellas para que sigan creciendo a través de la educación STEAM. STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que son esas carreras del futuro. Y así estamos dando la oportunidad a niñas peruanas como Selene y todas las 12 niñas que este año 2023 se van en esta misión. Segunda misión del Perú como tripulantes en convenio con Chiís y el Space Center de la NASA. Visitar el Centro de Operaciones Espaciales más grande del mundo será una realidad para las niñas y adolescentes peruanas. Antes de viajar, tendrán un proceso de preparación mediante módulos académicos en los que desarrollarán habilidades del método STEAM. Y también aprenderán sobre prevención del embarazo, liderazgo, ciberbullying y emprendimiento. Este aprendizaje servirá de preparación para la inmersión académica al Centro Espacial. Las clases virtuales durarán cuatro meses y comenzará el 27 de marzo. El viaje al complejo de la NASA está programado para agosto de este año. La Fuerza Aérea del Perú continuará apoyando los esfuerzos que desde el sector privado promuevan para que más niñas y adolescentes peruanas de bajos recursos tengan la oportunidad de seguir desarrollando sus capacidades y haciendo realidad sus sueños de llegar hasta las estrellas. Arriba, siempre arriba. Arriba, siempre arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!